El falla, el corazón te partida De esa manera, canalla, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canalla, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canalla, te rompe y estadia igual que un gañón Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche Un total de 148 agrupaciones se han inscrito para participar en el concurso oficial de agrupaciones del Gran Teatro Falla de su edición de 2015 Es un dato que hemos conocido tras cerrar el plazo de inscripción para este nuevo COA Familia, aquí estamos en la redacción del programa, casi recién salido del horno Este programa para ofrecérselo a todos ustedes porque hemos estado toda la tarde trabajando Analizando datos y realizando también gráficas para que todos ustedes desde casa Esta noche reciban la mejor información en cuanto al cierre del periodo de inscripción de este certamen de COPLAT Aunque a buen seguro va a aumentar en los próximos días con la llegada de formularios a través del correo ordinario Es la noticia de portada de este programa de su edición del 21 de octubre de 2015 Pero en portada también va a estar muy presente nuestra pregonera Familia, sumario y arrancamos con toda la actualidad en esta primera parte de este magazine carnavalesco Más carnaval No me pregunte a mí lo que voy a decir en esta vida que dura un segundo Yo sé lo que aprendí, soy lo que viví, siempre con ganas de morder el mundo Quiero gritar, quiero poder, quiero llegar, quiero saber Y tú ves que estoy empujando la fuerza de este carnaval Oh, la, 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 la Este carnaval Oh, la, 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 la A la una y media del mediodía los funcionarios de la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz Cerraron el plazo de inscripción para participar en el COA de 2015 A partir de ahí comenzó el recuento de los últimos formularios llegados a las dependencias del patronato Un total de 49 grupos se han registrado en la última jornada Finalmente 148 agrupaciones participarán de momento en el próximo concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla Uno más que en 2014, el día del cierre, que concluyó con 147 En adultos lo harán 124 grupos, 5 más que este año En juveniles 12, que aumenta en 4 En infantiles también 12, categoría que mantiene el mismo número de participantes Aumentan en 5 las comparsas y en 1 los cuartetos y coros y hay dos chiricotas menos que el año pasado En juveniles 5 chirigotas, 2 comparsas, 3 coros y 2 cuartetos Y en infantiles 3 chirigotas, 5 comparsas y 4 cuartetos El reparto por localidades es el siguiente que ven en el gráfico Cádiz contará con 127 agrupaciones Sevilla con 16, Córdoba con 2 y Málaga, Jaén y Badajoz con 1 Estas cifras y el recuento aumentará debido a buen seguro a la llegada de nuevos formularios a través del Correo Ordinario Carnaval a fondo Ya todos los autores han presentado de manera oficial el título de su próxima obra para el COA de 2015 Algunos lo han hecho primero a través de sus cuentas en las redes sociales y otros se han conocido una vez que han entregado los cuadernillos cumplimentados de inscripción en las oficinas del patronato Entre los más rezagados, Jesús Bienvenido que anunció esta misma madrugada que Los Imprescindibles es el título de su séptima comparsa Entre las novedades que presentará el grupo la nueva dirección de Fali Campos que releva en este cometido a Dani Obregón Un total de tres caras nuevas se han incorporado a esta formación que ya ha comenzado los ensayos Más detalles de su regreso en la segunda parte de este programa en una entrevista realizada por el compañero Enrique Miranda Manolo Morera concursará en 2015 con un cuarteto público un año en el que esta formación presentará importantes novedades Una de las más destacadas es la ausencia por motivos personales de Selupiulestam el cuartetero con mayor número de primeros premios en la historia de la modalidad de los dos palos que a pesar de no estar en las tablas continuará ligado a esta formación En el apartado musical contará con la colaboración de Quique Remolino que compondrá la música del cuplé y Sergio Guillén el Tomate que lo hará de la última cuarteta Morera compartirá autoría del cuarteto con José Carlos Meni El cuarteto con autoría de Javi Aguilera y Ángel Piulestam lo hará con Los Niños de la Mari El grupo ha sufrido cambios, regresa Paco Chouza y repiten José María García Joselito, Manuel de Trebujena y el propio Aguilera Antonio Pedro Serrano El Canijo acudirá junto a su grupo a las tablas del Falla con los clásicos del teatro La chirigota continuará con las composiciones musicales de Tino Tobar y el conjunto se ha renovado tras la marcha de varios componentes la pasada primavera Luis Rivero ha decidido cambiar el título y la idea elegida para participar en el COA de 2015 tras anunciar el pasado verano el nombre de la antología para su nuevo coro El copero del barrio del Mentidero se ha decantado finalmente por Cádiz Oculto para esta nueva aventura La comparsa de Chiclana en 2014, cuarto finalista con la hermandad de la buena suerte que el próximo concurso contará con autoría de Paco Trujillo, el catalán se llamará El Pícaro Marinero Los datos de todas las agrupaciones inscritas pueden consultarlos a través de nuestro periódico digital o cadizdigital.es Carnaval a fondo Detalles de la finalización del periodo de inscripción para participar en el COA de 2015 un número total que seguramente variará puesto que llegarán inscripciones a través del correo ordinario se lo contaremos la próxima semana y también a través de nuestro periódico digital o cadizdigital tendrán la información en los próximos días Nosotros de la redacción nos hemos bajado hasta los estudios de Onda Cádiz Radio porque nuestro compañero técnico de sonido José Luis Graña ya tiene a través del hilo telefónico a Merche Trujillo pregonera del carnaval de 2015 que nos va a atender amablemente a través del teléfono pero antes de comenzar esta entrevista vamos a ver el fragmento de otra entrevista la realizada por el compañero Juan y Medio de Canal Sur Televisión el pasado viernes 10 de agosto en el programa Menuda Noche una pregunta sobre la pregonera del carnaval entonces estaba como candidata en las quinielas de los aficionados para ostentar este cargo veanlo ¿Quién va ahora? ¿Alejandro? Merche, ¿a ti qué te gusta más? ¿El carnaval o las papas con chocos? ¡Oh! Difícil me lo pones porque me encantan las papas con chocos pero con el carnaval muero soy gaditana y como buena gaditana a ver, como gaditana yo en tu pellejo tendría un poquito de miedo porque se baraja miedo no no sé esos nervios que se agarran en la boca al estómago cuando te dicen se baraja tu nombre para pregonera del carnaval 2015 me muero es que es fuerte yo estoy en tu pellejo y me dicen yo es que no sé no, no, no yo no quiero ni pensarlo porque yo es que he vivido todos los carnavales de Cádiz el pregón en la plaza San Antonio dándolo todo con todos los artistas que llegaban a dar el pregón me acuerdo yo cantifla que en su momento vino hace muchísimos años sí, para nosotros era como guay y ahora que se baraja la posibilidad de que vaya yo imagínate no quiero ni pensarlo me muero de vergüenza y de eres no, no, imagínate y aparte mi padre es súper carnavalero mi familia toda mi familia carnavalera mi madre o sea, imagínate pues imagínate ya saliendo al balcón falta de aire que vértigo es lo más grande del mundo pues ahí están viendo yo no sé si seguirá viva o no pero era su sueño y yo creo que tiene que estar soñando ya a través del hilo telefónico tenemos a la pregonera del carnaval de 2015 Merche Trujillo Merche buenas noches ¿cómo estás? buenas noches pues mira todavía vivita y coleando pero con la emoción a flor de piel y muy contenta todavía no me lo creo la verdad recibías la llamada de la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez yo sé y por experiencia de otros pregoneros que muchos tienen que consultar su agenda manager tu respuesta fue contundente ¿no? que querías ser pregonera ¿no? claro bueno ya la verdad es que como había rumores y cositas todos los años o los últimos años yo nunca he querido hacer mucho caso para no llevarme después la desilusión pero pero ahí ya yo tenía eso en el corazoncito digo algún día a lo mejor pues me cae me toca la lotería ¿no? y Sarna con gusto no pica yo no sé si sabéis que el 28 sale mi nuevo disco estoy a tope apenas paro en casa de promoción de gira también que acabo de terminar la gira con mi disco anterior que hemos hecho 102 conciertos por toda España y como está el patio es una barbaridad y como digo no paro pero cuando hay algo que bueno que hace tantísima ilusión y para mí es algo tan grande el tiempo se saca de donde sea porque como te he dicho Sarna con gusto eso no pica entonces no no hubo que pensar nada y bueno por mi cad y mis carnavales lo doy todo aunque me quede sin aliento los artistas tienen dos años el año complicado y el año de reflexión de componer de nuevo preparar un nuevo trabajo a ti te coge ahora mismo en puertas del lanzamiento de tu nuevo disco quiero contarte el próximo día 28 la semana que viene y de esa gira de invierno que estará repleta de conciertos en Cádiz vas a estar el 12 de diciembre un año complicado pero que imagino que con esas ganas con esa ilusión intentarás de rodearte de gente de tu familia de la chirigota del love de compañeros que te ayuden a confeccionar un magnífico pregón claro yo ahora todavía ni siquiera me he sentado todavía ya te digo que es tan reciente y tengo ahora mismo me acabas de sacar del estudio que estoy grabando unas guitarritas para un tema que me han pedido y como te digo todavía ni siquiera me he puesto pero por supuesto que bueno voy a pedir ayuda a toda la gente que conozco a todos mis amigos del carnaval de toda la vida y a toda la gente que bueno que también tiene muchas ganas es decir que me han mandado muchísimos mensajes muchísimos mails me han llamado mucha gente para ofrecerse a echarme un cable y a todos les digo lo mismo seguro que os llamo de momento no tengo ni idea pero en dos o tres días que yo ya me ponga ahí con el temita y empiece a esbozar lo que yo espero que sea un maravilloso pues ya me pondré en contacto con toda esta gente para pedirle que me echen una mano por supuesto que sí porque ya los años tú has dicho un año de reflexión otro año de gira pues no ya esos años de reflexiones ya no existen eso era antes ahora la verdad es que mi anterior disco ese último antes de salir hace ya dos años que está en la calle y bueno no he parado entre la gira de conciertos y los programas de televisión y lo hemos prácticamente está unido con este nuevo trabajo que ya ha quedado unos días para que salga y como digo en dos o tres días ya me pongo manos a la obra con el pregón por lo menos para empezarle a dar forma y por supuesto que acudiré a todos mis amigos para que me echen una mano claro que sí has caído bien Merche te puedo decir que hemos tenido oportunidad de disfrutar de un bañito en la caleta este fin de semana que estaba estupenda tuve oportunidad de hablar con David Palomar allí en la playa con su mujer Anabel hemos estado por ejemplo en el estadio que juega al Cádiz y en comidilla el tema del fin de semana pues era el nombramiento de Merche y dicen los aficionados que los reúnes todo que eres una persona carnavalera de una estirpe de la fiesta como son los trujillos y que llevas el nombre de Cádiz por todos lados mira para mí eso es un honor dicen que eso de ser profeta en tu tierra es muy difícil yo desde que empecé por eso me siento tan orgullosa de ser gaditana porque aparte de amar mi tierra y la cultura y el folklor la gente no hay gente más guay que los gaditanos y siempre me han querido mucho siempre me han dado ese cariño y como bien dice mi padre que para mí es la mejor voz que ha dado el carnaval de Cádiz sin ningún lugar a duda el catalán chico eso lo llevo yo por bandera y desde pequeñita siempre he estado muy vinculada al carnaval y mira cuando me nominaron a los Grammys con el disco anterior con Si te marchas yo estaba en Las Vegas y recuerdo perfectamente cantando en la gala de los Grammys Si te marchas yo decía madre mía de la caleta me he venido directamente a Las Vegas Lo que has probado A mí me hace sentirme muy orgullosa como digo el fer de caia es mucho arte y yo cada vez que llego por el Puente Carranza y vuelo a mar y me voy a la caleta y me doy un paseíto por San Antonio y por el Mentidero ahí ya recobro toda la energía y recibo todo el cariño de la gente y eso me da las vitaminas y la gasolina para seguir peleando Y este regalo me imagino que no es solo para ti me imagino que será para para tu madre para tu padre para tu hermana Vero para tu niña que decías que es muy carnavalera ¿no? A mi niña que le encanta el carnaval esta es de la viña entonces como la madre el repaso que ella va a buscarla muy lejos pero pero esta es de la viña es muy carnavalera y a mi madre bueno imagínate mi madre está que ni lo cree todavía a todas sus amigas llamándola a toda la gente llamándola y ella orgullosa yo feliz la chirigota del love que siempre apostó por mí desde hace muchos años incluso cuando ellos fueron pregoneros el año pasado también ahí insistían en que fuese yo y bueno ese cariño es impagable y como digo bueno la chirigota de los carapapas bueno me han escrito por esto de Twitter que tan grandioso es que te hace estar tan cerquita de todo el mundo me han escrito de agrupaciones que hacía siglos que yo no sabía de ellos aparte de artistas como por ejemplo imagínate Saravaras o la chirigota del carapapa que pregonera también y el carapapa que era de mi pandilla de cuando yo tenía 14, 15 años eso me decía ayer Palomar en la playa pero si es que Merche yo le comentaba que había una conversación en Twitter el pasado viernes en la que te felicitaba él ¿no? por el nombramiento claro ¿te acuerdas cuando cantábamos cannavada con el tortilla en el bar de tu padre? en el bar del padre exactamente en el bar del padre mira nosotros andábamos un día en el chiringuito tu padre cuando lo tenía en la caleta y al día siguiente siempre era un día si un día no entonces tu padre lo tenía también en la calle de la Palma y allí nos hemos hartado de cantar por Fretilla por Cañamate y él salía todavía en juveniles y éramos de la pandilla llevamos 5 o 6 años que no nos despegamos ya después yo empecé a estudiar en la universidad y ya tomamos caminos un poquito más diferentes y bueno la vida te lleva a bueno ser tu vida y alejarte un poquito ¿no? las circunstancias pero sí vivimos muchos años muy pegaditos y como digo era de mi pandilla y el carapapa y el tortilla el hermano que yo no sé si todavía le dirán el tortilla para mí serán el tortilla siempre ahora sé que son los carapapas pero para mí es el tortilla de toda la vida de Dios nos va a matar cuando nos vea así que no le gusta no le gusta hombre me imagino que serán ya cosas de cuando uno era más cuando uno era pequeño bueno pues yo toda mi vida he sido la catalana la hija del catalán la hija del catalán bueno y sigo siendo sigo siendo la hija del catalán a mí cuando me para la gente por la calle en Cádiz no me dice mira Merchera que canta no yo soy mira la hija del catalán chico pero ellos están muy orgullosos ellos muy orgullosos también de que tú te hayas acordado de ellos y me imagino lo que decías anteriormente que no te vas a olvidar de la gente del carnaval que vas a contar con ellos imagino para rodearte a la hora a la hora de confeccionar el pregón y no sé si también allí en San Antonio el próximo 14 de febrero claro yo como digo los necesito o sea un pregón es una responsabilidad por lo menos así lo veo yo muy grande porque mi único objetivo es estar a la altura del carnaval de Cádiz que es inmenso y grandioso y para estar a la altura hay que rodearse de los mejores y afortunadamente tengo mucha amistad y mucho cariño con muchos de los mejores del carnaval de Cádiz y por supuesto los necesito contaré con todos ellos y como te digo se me han ofrecido desde el primer momento estoy súper agradecida y claro que sí contaré con la ayuda de todo el que el que se ofrezca a colaborar porque mi objetivo como digo es hacer un pregón 10 como se merece Cádiz y los carnavales te quiero agradecer y yo no voy a extenderme mucho más que hayas atendido la llamada hoy de la televisión municipal que por cierto Merche está a tu disposición para todo lo que te haga falta en cuanto a la producción del pregón pero sí que me gustaría antes de finalizar que te dirigieras a la gran audiencia de este programa que lleva ya nueve años en antenas para que te dirigieras a los aficionados que tanto cariño te han dado a través de las redes sociales y porque no te pueden ver por la calle porque seguro que te felicitarían en cada esquina Merche Mira pues decirles que me siento la persona más honrada del mundo que para mí es un honor inmenso el poder hacer el pregón en mi tierra ese pregón que tantas veces yo he visto desde abajo en San Antonio y que bueno que los quiero con toda mi alma y que espero estar a la altura de como digo de lo que son los gaditanos Cádiz y el carnaval que es algo de lo que todos estamos muy orgullosos así que os mando un beso muy fuerte muy fuerte a todos y muchísimas gracias por ese cariño tan grande que estoy recibiendo que no me lo merezco la verdad muchísimas gracias y les recordamos que el próximo 6 de noviembre va a estar en el centro comercial de Bahía Sur en su firma de disco de ese disco quiero contarte que saldrá a la venta el próximo martes día 28 Merche y nos vemos en el Falla el 12 de diciembre ¡En el Falla! ¡Olé! El 12 de diciembre que eso es ya la antesala de los carnavales que ya hay imagínate imagínate la de sorpresita que puede ver la de sorpresita y además siempre son los más especiales los conciertos del Falla pero esta ocasión será todavía más solamente por el hecho de que en febrero ese 14 de febrero estaremos allí dando el pregón así que espero a todo el mundo en el Falla que yo creo que quieran muy poquitas entradas y bueno y allí estaré el día 12 dándolo todo y como digo muy agradecida a Cádiz y a toda la gente que ha hecho posible que se cumpliera este sueño Enhorabuena a la pregonera despedimos esta entrevista quedándonos con el paso doble que interpretaron los integrantes de la Chirigota del Lobe junto a su sobrino Fernando en el programa de Juan y Medio de Menuda Noche en el que pedían a Merche como pregonera del carnaval de Cádiz Merche muchas gracias un placer Germán gracias un beso muy grande a todos muchas gracias se lo empieza a amar tan distinto al doble anterior y a pesar del que dirá tengo listo el corazón era un 14 de junio en la casita cuando Merche vino al mundo y comenzó esa historia de una niña linda y bonita que soñaba ser artista y alzar su voz poco a poco aquellos sueños fueron llegando y esa voz tan gatitana se convirtió en una de las más grandes del panorama y el mundo entonaba la melodía de su canción como sé que te gusta el carnaval tiene arte para labiar y eres y vivo de edad expresarte mi gran admiración por poner siempre el corazón y que algún día sea pregonera sabes bien lo que cuesta estar ahí por eso siguen luchando como el primer día cada 11 de junio y la casita bella es la que nace una gatita que cantó y te contalla su alegría esta cosa y el peor es va con ti y el aplauso de tu Andalucía de tu compañera ¡Vamos a venir con Dios! ¡Ole! ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a venir con Dios! ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Viva calculation! ¡ стало 527! ¡Ole! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ahora tienes vida! ¡Muchas gracias! ¡La chinigota del doble! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Cuaterijane! ¡Ya no hay clime! ¡Cómo me recompongo! ¡Guau, a moco tendío estoy llorando! ¡Madre mía! A ver... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no estoy acostumbrada a estas cosas tan bonitas. ¿Cómo que no? Bueno... Nunca... ¡Nunca te acostumbras! Porque tú lo vives siempre, pero... Nunca te acostumbras a este tipo de cosas. No sé. Mil gracias con todo mi corazón a todas las chinigotas que sé que habéis hecho un esfuerzo enorme porque tenéis todos vuestros trabajos, vuestras familias y el hecho de venir aquí, pues... Mira, me quito el sombrero. ¡Muchísimas gracias! ¡Y mi sobrino! ¡Has visto cómo estás, Juan! ¡Base como tú de alto! Este momento ocurría justo una semana antes de que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, nombrara a esta gaditana como pregonera de nuestro próximo carnaval. Bueno, pues... Después de esta entrevista tan cercana con la pregonera, vamos a poner punto y final a esta primera parte del programa Más Carnaval de su edición del 21 de octubre de 2014. Pero le vamos a adelantar ya el contenido de la segunda parte de este magazine carnavalesco. Vamos a tener oportunidad de disfrutar de un encuentro que mantuvo nuestro compañero Enrique Miranda con el autor Jesús Bienvenido, la pasada semana en el Café Teatro El Vagamundo. Vamos a escuchar al autor antes del reencuentro con los aficionados en su regreso a las tablas del Gran Teatro Zaya, pero vamos a tener oportunidad también de disfrutar de Coplas que nos regaló en esta entrevista realizada la pasada semana junto a algunos integrantes de su agrupación que se sumaron para compartir pasodobles que vamos a tener oportunidad de disfrutar dentro de unos minutos. Esto será aquí en el programa Más Carnaval. No se vayan, familia. Un alto en el camino como buen caminante. Este año, de momento, vamos porque yo tenía ganas, la gente tenía ganas y teníamos la espinita esa del año pasado, ¿no? De querer hacerlo ir y no poder al final. Y, bueno, de momento vamos con mucha ilusión para adelante. vamos a ver si se puede. Yo espero que sí. Yo no sé si es porque tengo pasión o será porque aquí tengo mi hogar. Solo sé y lo juro de corazón como mi cariño ni hablar. Yo seguí, decidí. Es cierto que los vikingos, Antonio, estaba yo cantando en Córdoba, me acuerdo, y me llamó Antonio. Antonio, mira, yo voy a Borbé, me gustaría contar contigo, viene Marlito Magrego, viene Gaby, viene un poco, y me dice, porque Fali Mosquera es muy brujo en este aspecto, se viene para mí, yo había colgado, me dice, está de Montonio, ¿no? Digo, sí, Fali, me ha comentado que, bueno, que quiere Borbé y que le gustaría contar conmigo otra vez. Y me dice estas palabras, conmigo has cumplido. Te puedes ir cuando quieras porque conmigo has cumplido como un hombre. Y le dije, Fali, si no te importa yo voy a seguir porque yo estoy bien aquí, estoy a gusto, yo no... Hombre, sí, voy al Falla, quiero ganar, voy yo... A ver, si voy al concurso, quiero ganar. La historia de una vida en una época de oro para la comparsa y de la que aún quedan sus capítulos finales. Antonio Cantos Caracol, el comparsista más laureado del carnaval. Mañana miércoles, a partir de las ocho y media de la tarde, en Historias del Carnaval, una vida repleta de recuerdos y coplas. Y ya por qué divar en el barrio sin mar que la vidita del mar el alma se ve ahora en el que va a dejar el caminito del Falla el corazón te partida de esa manera canalla te rompe y estalla igual que...